Vamos a ver ese carrito, a ver si pasa. Míralo, se aventó, míralo. Ya se lo llevó el agua, ya se lo llevó. Míralo, ya se lo llevó. Ya se lo llevó. Mami, qué ocurrencias. Míralo, ya se lo llevó. Ya se lo llevó el agua. No, 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 ¿cómo se acomoda? Sería un milagro que lo aventara para la orilla. No, digo, será un milagro que lo aventara para la orilla. No, 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 no. Ya se lo llevó. Mami, allá. No, 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 no. No, 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 no.